Vamos a saludar a la doctora Laura Sofía Javib Araujo, ella es médica cirujana de la Universidad del Norte en Barranquilla, es dermatóloga de la Policlínica Geraldo Río de Janeiro en Brasil, es certificada en cosmiatría, que es la dermatología cosmética por la misma institución, pero también es certificada en tricología, que es el estudio, como les dije ahorita, de los trastornos capitales de aquí de la Universidad del Rosario. Ella, además de dermatóloga clínica y estética, está muy pendiente en las redes sociales de explicar a todos los pacientes, así que hoy la tenemos aquí. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida a Salud y Algo Más. Buenas tardes, Carolina y Camila, muchas gracias por invitarme a Salud y Algo Más, una vez más. Doctora, a mí hay algo que esa palabra tricología siempre me ha llamado la atención y la primera vez que la contactamos se la pregunté, porque yo quiero saber cómo es eso. Si yo tengo un problema en la caída del pelo, ¿cualquier dermatólogo me puede tratar o netamente debo ir a un tricólogo? Bueno, cualquier dermatólogo está en la capacidad y en la idoneidad de poder diagnosticar un trastorno del pelo o del cuero cabelludo, que es lo que estudia la tricología. Pero la tricología se divide en dos grandes ramas. Una que es la tricología clínica, y a esta nos dedicamos muchos dermatólogos a diagnosticar y tratar trastornos clínicos sin cirugía o antes de enviarlos a cirugía. Y la tricología quirúrgica o el implante capilar, que es cuando definitivamente el paciente se va a ver beneficiado, además del tratamiento convencional tomado y aplicado por un implante de su propio pelo, desarrollado para elevar su autoestima, para mejorar su autoimagen, en los casos que esto sea posible, porque todos los trastornos capilares no se van a beneficiar de los mismos tratamientos de implantes. ¿Cuál es el principal motivo o razón por el que aparecen los trastornos capilares? Bueno, realmente hay varios motivos, pero podemos entenderlos con en dos grandes grupos, por ejemplo, en trastornos que van a dejar una alopecia cicatrizal o que van a ser permanentes, o pueden ser permanentes, y otros que son pasajeros. Por ejemplo, ¿cuáles son los pasajeros? Cambios en el estado nutricional, por ejemplo, una persona que de un día a otro se vuelva vegano o vegetariano estricto, que empiece a dejar un alimento de un día para otro por cualquier cosa, repulsión, decisión personal o algo, le realizaron una cirugía bariátrica, estuvo en UCI, estuvo hospitalizado, tuvo COVID, tuvo algún otro episodio viral. Inclusive a veces hay personas que tienen fiebres sin tener diagnósticos muy claros o muy largos y también pueden tener una caída capilar de este tipo. Pero esas son caídas capilares, es decir, como si fueran mudas, que son caídas intensas de pelo que el paciente ve más de lo normal, que lo ven en la almohada, que lo ven en el piso, que lo recogen en el baño, pero no son alopecias, es decir, no generan calvicie, no son permanentes, son pasajeros. Y está el otro lado, que serían los permanentes o que podrían ser permanentes, se pueden convertir en permanentes, que están las alopecias inflamatorias, las enfermedades autoinmunes, que pueden generar alopecias ya más permanentes, y otros trastornos foliculares que pueden o no generar alopecias. Entonces realmente por eso es que existe la tricología, porque la dermatología estudia el pelo y uñas y mismo cosas, pero hay un estudio más a fondo del pelo, del cuero cabelludo, de todo eso que pasa con el pelo cuando la persona experimenta cambios. Los cambios hormonales también generan unos trastornos en el pelo, ya sea menopausia, embarazo, hipotiroidismo, tumores y otros. Entonces por eso hay que ver al paciente como un todo, porque todas las caídas no son iguales, e inclusive en el mismo paciente pueden estar presentes varios tipos de causas de caída de pelo. Vea, doctora, yo ahora te estaba tratando de explicarle a los oyentes que cuando hay una falta de nutriente, pues el cabello empieza a sufrir mucho y se empieza a caer. Usted ahorita mencionó lo de los veganos, es decir, que no tienen, no tienen fuente de proteína animal. ¿Qué tan cierto es que el pelo se sostiene o se mantiene o se pone bonito cuando hay un adecuado consumo de proteína? Sí, es muy cierto, sobre todo porque, bueno, nosotros también tenemos la genética, ¿no? La genética que es con el pelo que nacemos y la tendencia que tenemos a tener un pelo u otro y esa fortaleza y esa densidad del pelo. Pero la epigenética, que es eso que hacemos todos los días, nuestros hábitos, está cada vez más fuerte en todas las enfermedades dermatológicas. Entonces no tendríamos por qué solamente decir, bueno, como genéticamente tengo un buen pelo, puedo hacer lo que quiera. No está mal ser vegano o vegetariano, pero yo estoy en desacuerdo con esa transición abrupta sin acompañamiento. Llegan a nosotros pacientes que dicen, simplemente porque estoy en contra del maltrato animal de un día para otro voy a dejar de comer esto. Hay un apoyo nutricional y a veces hasta necesitan otros especialistas, pero que sea poco a poco, que lo vayan pudiendo hacer con las herramientas adecuadas. Y no es simplemente decir, voy a quitar toda la proteína y ya porque solo lo puedo lograr. Entonces eso es lo que más vemos. Ese choque nutricional lo vemos más es cuando es abrupto. Hay personas que nacen en hogares veganos o vegetarianos donde saben cocinar, saben balancear, tienen asesoría y pleno conocimiento de cómo formar proteínas. No son lo mismo que una proteína animal, pero por lo menos les van a generar menos estragos en salud. Entonces eso es lo que más pasa. Pero definitivamente si hay la posibilidad, siempre que se consuman proteínas animales mezcladas con el resto de alimentos, porque todos los grupos nutricionales son importantes y no debemos retirar ninguno, vamos a tener una mejor salud capilar y no solamente pelo y cuero cabelludo, sino de la piel. Y también responder muy bien a todos los episodios que van a surgir. Episodios de estrés, episodios de enfermedades, temas laborales, temas emocionales, que van a estar también interfiriendo en toda la salud capilar. Doctora, mira, aquí nos preguntan. Por favor, una pregunta a la doctora. Mi sobrina tenía un cabello abundante, le hicieron una cirugía de oído y después de esa cirugía se le ha caído mucho el cabello. Le dijeron que era por la anestesia. ¿Sí puede ser por esto? Bueno, es por varias cosas. Cuando nosotros nos sometemos a una hospitalización, sea o no quirúrgica, hay un estrés. También cuando hay una cirugía hay un estrés quirúrgico y eso está en moléculas y en hormonas y en todo se puede explicar en el cuerpo. Pero también sí es cierto que todos los que podamos ser sometidos a anestesias generales vamos a tener más riesgo de fluviotelógeno, que es esa caída que sucede después del evento traumático o el evento que lo causó hasta 90 y 120 días. Es por eso que cuando yo tengo una caída capilar yo tengo que interrogar los tres meses atrás. No lo que pasó esa semana o en ese momento específicamente, sino mirar esos tres meses atrás. Entonces por tres meses puede haber debilidad del cuero cabelludo, puede haber caída, pero si esa caída se prolonga normalmente no vas a pasar sola y necesita un apoyo médico, un apoyo del especialista en dermatología y aún mejor del especialista en tricología. Es increíble como el cuerpo le grita a uno, ¿no? Cuando algo está fallando o cuando sí, que cosa tan impresionante. Yadira, Yadira, buenas tardes. Cuéntenos qué le quiere preguntar a la doctora Laura. Ay, muy buenas tardes. Gracias, qué emoción. Primera vez que me comunico. Mire, yo vi donde la dermatóloga y me diagnosticó alopecia areata. Quiero saber si, bueno, tengo como una especie de hueco ya en la cabeza. Quiero saber si la frecuencia de lavado influye y si esa alopecia se puede revertir. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por su pregunta. Buenas noticias. La alopecia areata es pasajera, es no cicatricial. Quiere decir que ese pedacito que hoy no tiene pelo lo va a poder recuperar. A veces poco a poco, a veces hay cabellitos que se van a caer al inicio o pueden nacer blanquitos, pero luego se va a repoblar, lo va a recuperar totalmente. Algunas veces se necesita un impulso mayor con tratamiento en consultorio como estimulación capilar o mesoestimulación capilar. A mí me gusta mucho también manejar antioxidantes y probióticos para tomar, para restablecer la microbiota. Siempre que tenemos una alopecia areata hay que investigar la parte emocional, hormonas y el entorno del paciente, porque si abruptamente se cae un parche de pelo por cualquier cosa, por ejemplo, separación emocional, un duelo, una ruptura, un trastorno hormonal, un choque emocional importante que a veces no sabemos expresarlo y se manifiesta como alopecia areata. A veces hacemos estudios de hormonas y encontramos alteraciones, pero en algunos pacientes no encontramos ninguna alteración. Cuando hemos encontrado, nos deparamos con deficiencias de vitamina D, por ejemplo, y algunas veces con trastornos de tiroides que de pronto el paciente no conocía que tenía. La podemos recuperar, es inflamatoria, es pasajera, es intensa y asustadora, pero se puede manejar. Entonces, buenas noticias para usted. Mire, doctora, aquí nos escriben. Bien, en mi familia no hay antecedentes de alopecia. Yo soy vegetariano y se me cae el pelo. Tengo 52 años y ya se me nota. ¿Es normal o qué vitamina me falta? ¿Cuál puede ser la razón? ¿Qué alimentos puedo combatir? ¿Con qué alimentos puedo combatir esta condición? Y yo quería preguntarle exactamente eso. ¿Cuál es el alimento que más ayuda al mantenimiento del cabello? Claro, una dieta balanceada, pero de pronto hay alguna vitamina así como un secretico. Bueno, realmente para mí el secreto son las proteínas, las proteínas bien balanceadas. Entonces, es difícil cuando no consumen proteínas animales, pero lo pueden lograr. Entonces, un apoyo nutricional o de nutriología sería muy importante. En estos pacientes tenemos que mandar exámenes porque normalmente tienen deficiencia y no las podemos saber hablando con ellos solamente. Toca dosarlos en exámenes. Algo que decía es muy importante, que veo que hay una confusión entre caída capilar y alopecia. Alopecia es un trastorno donde el curso natural es la calvicie. Es muy diferente a la caída capilar. Todos tenemos una caída capilar normal de 100 hasta 150 pelos cada día, pero no nos van a alarmar porque es algo normal. Cuando ya nos empieza a asustar, quiere decir que se empieza a caer más de esa densidad capilar que ya teníamos. Y no necesariamente es porque estamos en calvicie. Eso se llaman efluvios telógenos o caídas o mudas de pelo que necesitamos trabajar y mirar si es por aporte nutricional que nos está faltando, si es por alguna otra cosa que debemos manejar. Entonces, no tiene que ver una cosa con la otra. Nuestros padres no necesitan tener calvicie para nosotros desarrollar algún tipo de calvicie a lo largo de la vida, pero definitivamente la parte nutricional va a alterar cualquier tipo de trastorno capilar. Entonces, hay que mirar cada caso particular. ¿Qué recomiendo en general? Buen aporte de proteínas, minerales en los alimentos. Entre más variado y más colores tenga el plato, mucho mejor. Y en cuestión de vegetarianismo y veganismo, siempre que tengan un acompañamiento nutricional para hacer los aportes necesarios por cada persona. Porque depende mucho de lo que la persona haga y su día a día y sus requerimientos de los diferentes grupos de alimentos. Tengo aquí, doctora, para preguntarle. La lavada del cabello. Yo soy obsesiva con eso. Doctora, no puedo con un pelo sucio. Dios mío, a mí me da todo. Yo siempre le pregunto a la gente, ¿cada cuánto te lavas el pelo? No sé, siempre tengo como esa obsesión. Sé que cada cuerpo es diferente. Cuéntenos. Claro, bueno, la verdad, creo que también esto quedó por responder de la pregunta anterior. Y es que el lavado capilar influye, pero para bien, en cualquier trastorno del pelo y del cuero cabelludo. El pelo se debe lavar cuando está visiblemente sucio. Entonces, eso no tiene un promedio porque cada persona es diferente. Las personas de pelo graso podemos lavarnos el pelo todos los días o día de por medio. Que tanto nos incomoda esa visibilidad de ese aspecto graso en el pelo. No estoy de acuerdo con los champúes en seco porque dejan mucho residuo cosmético que puede emperar trastornos de cuero cabelludo como dermatitis atópica y que además el residuo visible es incómodo. No es un residuo limpio. Si no lo lavamos todos los días o día de por medio, está perfecto si tenemos el pelo graso. Si tenemos el pelo muy seco, lo podemos lavar tres veces a la semana o dos veces a la semana. Pero no recomiendo dejarlo de lavar. Hay gente que lo lava cada siete días, cada diez días. Eso no está bien porque vamos a acumular residuos cosméticos y residuos propios. Nosotros también tenemos un cierto tipo de grasas o triglicéridos sobre la piel y en el cuero cabelludo. Es muy rico ese triglicérido y ahí desarrollamos proliferación de hongos y nos predisponemos a tener caspa, a tener dermatitis y a tener otras cosas. Entonces realmente cuando lo veamos visiblemente sucio debemos lavarlo sin temor a que se nos caiga porque no va a empeorar ninguna caída, sino por el contrario mejorar la salud capilar porque está libre de residuos, de pesadez, pues que el peso mecánico del pelo también influye en que pueda estimular de repente a caerse más. Diana, ¿de dónde nos llama y cuál es su pregunta para la doctora? Diana, le estoy escuchando muy mal. ¿Usted nos escucha bien? Estoy llamando desde la ciudad de Cali. Listo, ahora sí, perfecto. Gracias. Mira, a mí se me empezó a caer mucho el cabello. De un momento a otro acudí al dermatólogo y me diagnosticaron una tiroiditis de Hashimoto. La doctora me dijo que ya con el reemplazo hormonal se me iba a empezar a recuperar el cabello, que iba a recuperar nuevamente, pero sí se me dejó de caer, pero el cabello no se me recuperó. Hoy, por el contrario, ya me he visto como claritos en el cabello al pasar del tiempo, a pesar de que tengo el reemplazo hormonal. En este caso, ¿qué pudiera hacer? Ella me recetó un champú, la dermatóloga que estoy usando, un champú finura, de pronto unas lociones, y noto que como que me paro un poquito, pero la verdad ha sido como constante la caída. Ok, esos cabellos de los pacientes con hipotiroidismo, porque la tiroiditis de Hashimoto está dentro del grupo de los pacientes hipotiroideos, necesita fuerza, pierde fuerza, pierde densidad, de pronto es que no siempre se sigue cayendo, pero sí se perdió una densidad que no se ha podido recuperar. Yo siempre recomiendo combinar el tratamiento en casa con tratamiento en consultorio, que es la estimulación directa del cuero cabelludo, con las diferentes técnicas que tenemos, mesoterapia, mesoestimulación, microagujas, la luz LED, los cascos de luz LED, o las lámparas de luz LED, que es luz de baja intensidad, o láser blando, láser de baja intensidad, que no genera calor, no genera molestia, no genera dolor ni incomodidad, y también puede ser usado tanto en casa como en el consultorio. Entonces, apóyate de esos tratamientos junto con el tratamiento en casa, y obviamente también una buena alimentación. Además de tu endocrino, te recomiendo tener tu nutriólogo o nutricionista que te fortalezca esa parte. Doctora, le quería preguntar acá lo siguiente. ¿Qué pasa con esos implantes capilares? ¿Sí vienen siendo una buena opción o no? Bueno, los implantes capilares no son para todos, y hay implantes cosméticos que son de pronto un aplique para una... Hay apliques cosméticos, perdón, que son para un evento, para unas fotos, y hay implante capilar, que es una cirugía capilar. Lo deben hacer especialistas en esto, y deben optar por hacerse ese tratamiento las personas que hayan sido diagnosticadas con alopecia, que no sea cicatrizal, y que esté establecida, pero también que se haya tratado, o sea, que la hayamos podido controlar, no que esté activa, no que se esté cayendo en ese momento un montón y que la alopecia esté avanzando, sino cuando logramos con el tratamiento médico, con la tricología clínica, llevar al paciente a una estabilidad, podemos ofrecerle el implante. Si es que así lo quiere, se pone el implante y mantiene su tratamiento, porque en la cabeza hay unos receptores de hormonas en todo el cuero cabelludo, donde pongo el implante y donde no pongo el implante. Entonces, si yo me pongo el implante y me olvido del tratamiento, porque la alopecia, el implante se usa más para la alopecia androgénica. Cuando yo tengo alopecia androgénica, mi cuerpo tiene toda la información para llevarme a la calvicie de una u otra manera. Entonces, tengo que seguir mi tratamiento, porque las áreas donde no me implanteo, o sea, mis áreas que todavía tienen pelo, tienen los mismos receptores hormonales que me van a dejar sin pelo. Y a veces hay pacientes que buscan el implante con doctores no certificados o no idóneos y obviamente se los ponen, pero no está clasificada su alopecia, no están bien diagnosticados, sus expectativas no están cubiertas y se frustran porque no tenían un buen diagnóstico y por ende no se había escogido un buen tratamiento. Entonces, siempre mejor acudir a expertos en la cirugía capilar y siempre haber ido a dermatología. Bueno, nosotros estamos hablando sobre problemas capilares y trastornos capilares. Estamos con la doctora hablando sobre este tema. Doctora Laura Sofía Javí. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Escríbanos sus consultas y comentarios al correo Salud y algo más W arroba gmail punto com. Usted está escuchando 90.1 FM W Radio Barranquilla. La luna de Barranquilla tiene una cosa que maravilla. Estas son las canciones que oiremos esta noche a las siete en El Unicornio en la noche. En el Unicornio en la Noche. En el Unicornio en la Noche. El Unicornio en la Noche. sensaciones que recorren el cuerpo cada uno de los sentidos se agudiza destellos de luz que viajan por el mundo a través de una señal una consonante una letra sonidos que erizan W Radio más piel más W si aún no han comprado las boletas para Circombia no sean brutos no sean brutos, sí, porque se van a agotar nos tocó regresar estaremos todos los martes de marzo en el gimnasio moderno compren ya sus boletas porque regresó y recuerden que parte de la boletería será donada para Vamos Pa'lante las becas de rescate de la campaña de W Radio en la Universidad de Los Andes allá nos vemos W Radio punto com punto co estrena imagen un nuevo diseño a la altura de las grandes plataformas digitales del mundo como el Washington Post y el país de España más ágil más veloz menor consumo de datos y por supuesto la información más completa W Radio punto com punto co noticias cada instante volvemos en salud y algo más si te quieres divertir con encanto y con primor solo tienes que vivir un verano en Nueva York eso es salud y algo más estamos hablando hoy de la caída del cabello con la doctora Laura Sofía Javib Araujo doctora tenemos chat de nuestros oyentes nos dicen buenas tardes es normal es normal que un joven de 23 años cuyo padre es calvo esté perdiendo cabello en la parte frontal que recomienda para que se le deje de caer el pelo bueno es más común si tiene antecedentes en mamá o papá y puede empezar desde edades muy tempranas antes inclusive de esa edad que nos mencionas lo recomendable es ir a un diagnóstico temprano porque no hay nada que pueda hacer en casa que vaya a frenar la alopecia tanto como un diagnóstico a tiempo y un tratamiento oportuno ahí debemos mirar si además de la alopecia hay algún otro trastorno o si simplemente intervenimos solo con la alopecia para esto hay varios medicamentos antiandrogénicos que es decir que bloquean la conversión de testosterona en dehidrotesosterona que es la forma de testosterona que hace perder el pelo y su densidad para evitar que progrese y que cuando sea mayor no vaya a necesitar pues tantos tratamientos como si los hubiera empezado a tiempo sobre todo pensando en implante capilar porque cuando hay un antecedente en la primera línea es decir en mamá y papá hay mucha más probabilidad de necesitar muchos más pelos a implantar entonces entre más temprano el tratamiento mucho mejor el resultado doctora que tan buenos son los si como los menjurjes que uno se hace yo lo he intentado todo yo he hecho aceite con romero yo me he puesto aguacate con banano yo he hecho lo que se dice todo si me sirve para algo mejor dejo de gastar y me como esa comida dejo eso así la verdad yo te recomiendo que estén las comas porque ese es el problema no es tanto de ser bueno y malo sino de que en su forma pura los alimentos no son absorbidos por el cuero cabelludo y la piel sus moléculas son muy grandes y no traspasan esas barreras o esa arquitectura de la barrera de la piel y el cuero cabelludo entonces está un residuo allí importante que al contrario puede acumularse y generar otro tipo de cosas grasitud residuos de alimentos predisposición a la caspa y una película alrededor del pelo que lo hace pesado y lo hace no solo inestético sino también mucho más difícil de peinar o más grasoso etcétera entonces no me parece como la forma adecuada de abordarlo no siendo que es malo ni nada pero pues que no va a mejorar como lo haría un tratamiento médico con el diagnóstico adecuado y el champú de cebolla que ese está famosísimo el de cebolla ese sí o ese tampoco está muy famoso realmente hay champús que tienen originariamente en laboratorio ya trabajado el azufre que puede brindar la cebolla que es lo que lo que se le ha atribuido pero hay otras moléculas muy interesantes que se pueden asociar entonces solamente poner el pedazo de cebolla en el champú me parece que no generaría tanto beneficio pero si lo quieren hacer lo pueden hacer el problema es que en algunos pacientes sí genera irritaciones porque es un champú que le cambia el pH que genera a veces algunos trastornos en piel y cuero cabelludo pero no me parece como la mejor herramienta doctora está preguntando un oyente que esas preguntas de los oyentes en verdad a mí me educan me ayudan a aprender que si es malo llevar el cabello recogido bueno no es malo llevar el cabello recogido pero sí no recomendamos teniéndolo mojado o húmedo amarrarlo o recogerlo ¿por qué? porque el cabello cuando está húmedo cuando está mojado está muy flexible y muy susceptible a el quiebre y la ruptura entonces esa continuidad de las proteínas del pelo se pueden perder cuando lo amarramos húmedo cuando dormimos con el pelo húmedo también porque se enreda más fácil predispone a hongos predispone a esa ruptura a ese quiebre y a que no se vea saludable que no tenga una cosmética saludable quiero aclararles algo y es que el pelo o sea lo que vemos del largo del pelo es inerte solo que en nuestra cultura es un sinónimo de belleza en otras de poder etcétera y por generaciones y por culturas ha sido importante pero es inerte y todo lo que hacemos encima del pelo para darle brillo forma color es cosmético es decir no está interfiriendo con la genética del pelo a menos que dañe su estructura que es lo que pasa pues con los químicos capilares pero todo lo demás lo estamos haciendo en algo inerte pero que nos gusta cosméticamente entonces por eso es que la salud más importante no es la del pelo que vemos sino la del cuero cabelludo porque ahí están las células donde nace el pelo doctor antes de ir con Jairo que está ahí en la línea eso quiere decir que tenemos que dormir con el pelo suelto no que debemos dormir con el pelo seco es lo más importante y si lo seco y siempre que lo querramos amarrar sujetar no debe ser ni tan apretado y ojalá yo recomiendo las moñitas de satín las banditas de satín o los gorritos de satín pero no recomiendo los elásticos muy apretados porque pueden provocar ruptura capilar y en ningún momento mantenerlo húmedo por mucho tiempo así sea que lo hagamos con el secador en frío o con cualquier actividad para secarlo pero que no lo llevemos húmedo mucho tiempo está demostrado que entre más tiempo dura el pelo en secarse mucho más sufre esa fibra capilar o ese tallo piloso entonces realmente lo que debemos hacer es secarlo inmediatamente que nos bañemos y cuando hemos sudado tratar de aclarar ese sudor con agua corriente y lavarlo por eso las personas que entrenan todos los días que sudan mucho deben hacer un lavado capilar más frecuente pues doctora usted acaba de dañarnos el peinado a Camila y a mí las dos teníamos una cebollita y hasta ahí nos lo estamos quitando ay no doctora así de cosas que pasan no porque no sabe pero yo estoy aquí soltándome el caucho porque tengo un caucho puesto y usted ¿caucho o no? y yo tenía una cebollita y me acabo de quitar todo o sea me quedé como una león quisiera ver un video de eso si pueden me mandar un foto ay doctora ahí está Jairo que tiene una pregunta para usted Jairo ¿cuál es la pregunta para la doctora? muy amable buenas tardes muchísimas gracias ¿no? de acá de la ciudad de Pasto yo soy una persona invidente para hacer una pregunta a la doctora ¿no? yo me me lavo todos los días el cabello ¿es bueno o es malo para mantener bien el cabello o será de lavármelo pasando un día muchísimas gracias que tengan una feliz tarde que Dios les bendiga feliz tarde señor Jairo bueno le escuché que se lava el pelo todos los días y tiene dudas si esto está bien puede lavárselo todos los días no hay ningún inconveniente sobre todo si ha sudado o si se lo percibe sucio o si se lo percibe pesado no hay ningún problema en lavarlo todos los días no afecta el crecimiento al contrario al estar el cuero cabelludo limpio promueve la salud capilar y promueve también que crezca más sano doctora estamos mandándole fotos bueno listo ya la veo muchas gracias pero bueno doctora antes de terminar cuéntenos dónde se pueden comunicar con usted los oyentes y de una vez para que sepa doctora tenemos que seguirla agendando porque este tema da mucho para rato bueno en redes sociales me pueden encontrar como LH dermatología se pueden comunicar por Instagram por Facebook por TikTok y también me pueden encontrar en el teléfono del consultorio 313-287-5837 estáis 212-287-5837